A medida que van bajando poco a poco las aguas de la pandemia, reaparecen asuntos pendientes o abrazados. Uno de ellos es de las presuntas irregularidades cometidas por el rey Juan Carlos, el rey emérito, que después de muchas idas y venidas, muchas vueltas y revueltas, puede que se esté acercando al final de la escapada. Un tema muy importante y además con gran capacidad desestabilizadora. En primer lugar, por las propias circunstancias que se dan en el caso. Por la materia en sí, por el objeto de investigación. Investigación que va a correr a cargo de la Fiscalía del Supremo, que ve indicios de delito en el pago de esas comisiones, en la segunda fase de la construcción del AVE de Medina a la Meca, en Arabia Saudí. Y que está, ahí está la duda de la fecha, al parecer, en la etapa en la que ya el rey emérito había perdido la protección de la inviolabilidad, es decir, después de junio del año 2014. Se está a la espera todavía de muchas cosas, porque de pronto aún se aguarda el resultado de la comisión regatoria, solicitada por España, al fiscal Yves Bertosa, que por cierto estuvo en Madrid, ya se reunió en Madrid, con el juez número 6 de Madrid, García Castellón, y con el fiscal de anticorrupción. Pero además del asunto en sí mismo, el objeto de la investigación, que ya es, desde luego, potentísimo y con gran capacidad desestabilizadora, hay más, porque otros asuntos, aunque no queden incluso exactamente en el tramo de lo investigado, van a asomar otra vez, sin la más mínima duda, va a volver a asomar por todas partes, de nuevo, esa misteriosa visita del 7 de febrero de 2010, cuando el rey Juan Carlos va a ver a su gestor en Suiza con un maletín, al parecer con millón y medio de dólares y de euros, noticia difundida por todos los medios, y nunca desmentida. También es inevitable que la figura de Corina reaparezca, enturbiándolo todo, desde todos los puntos de vista, es decir, dándole un morro añadido, además, un asunto que va a tener, sin duda, por eso, una proyección fuerte, gran capacidad desestabilizadora, más allá de la pura acción judicial que ya tiene de lo suyo. Pero es que, además, coincide, y a mi juicio este es un factor muy, muy, muy importante, con un momento en el que la sociedad española va a estar en una actitud especialmente atenta, porque va a coincidir con el momento en el que, tras el coronavirus, estemos viviendo en el estrago, en el gran paro galopante, en la inquietud económica máxima, es decir, con la piel social del país, pues, hiperfinísima, para muy poquitas bromas, es un tanto un tema que tiene una gran capacidad explosiva, y que, por tanto, exige unas cuantas cosas. La primera, que se lleve adelante con una escrupulosidad técnica absoluta, absoluta, sin injerencia de ningún tipo. Desde luego, la Casa Real, la primera de todas, tiene que estar 12 kilómetros lejos de cualquier, cualquier aproximación a este asunto, y todos los demás. No sabemos si la sociedad será capaz de mantener la distancia requerida al tema, o también caerá dentro del gran jaleo en el que estamos ahora viviendo de la sociedad ultrapolarizada. Ojalá que no, pero, como digo, es importantísimo que eso se desarrolle con una gran escrupulosidad técnica, sin injerencia de nadie, porque, sobre todo, importantísimo, esto no puede tener un cierre en falso. Gracias. 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 Gracias.